Música Música Yo, mamita, soy más bueno que Antonio y Andresito Y de muchos amiguitos llevo el cual te ves Que malos son los reyes, no me trajo ni un lolito Comprame la mamita, ay, importante cosa a ver Y así se queja el pobre sin harina y sin alado Que su padre fue un tirano y no reza va a insuper Y esa terrible ofrenda no tiene sus reyes, no me trajo Que le haga un regalito en fin de enero de a ver Música 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 Música